¿Quién se la sabe? ¿Quién se la sabe? A ver, ¿Quién se la sabe? A ver. ¡Pasa la señora, se la sabe! ¡Pasa la señora! ¡Pasa la señora, se la sabe! Dependientes de Tetecalita, de las niñas, niños, de todas las personas. Estuvimos también en el jardín, en la primaria, por instrucción del presidente para llevar un show a nuestros niños. También el Día de las Madres, el Día del Padre, como ya les comentó, vamos a estar aquí. Y pues saben que cuentan con nosotros. Cualquier situación que tengan, acérquense al Día Municipal, al presidente, al ayuntamiento. Muchas gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga, que disfruten mucho el día. Buenas tardes. Este es el boleto número 116. ¿Revisen sus boletos? ¡1-1-6! ¿Quién tiene el 1-1-6? ¿Ya está acá? Pásale para acá al corazón. Cuéntanos, ¿cómo te llamas? Iker Alejandro es el ganador del primer regalo de esta tarde. Lo recibe de manos de nuestro presidente y nuestra presidenta del Sistema DIP Municipal. ¿Quién hizo trampa? Yo escuché que alguien gritó ahí. Listísimos, todos revisen su boleto porque el boleto ganador es el número 144. ¡1-4-4! ¿Dónde está el boleto 144 a la 1? ¡Córrele para acá! ¡Córrele para acá! ¡Es corto! Salió rapidísimo. Aquí brincamos, verificamos que sea tu boleto. Y ya que nos dan el visto bueno, pasa a recoger tu premio esta muñeca Little Mommy. Fuerte el aplauso para esta chiquitina que se ha ganado un regalo. Y que nuestra presidenta del Sistema DIP Municipal, así como el presidente Sergio Alba Esquivel, le den su premio. Volteamos a la cámara, campeón, juguetes a más niños en otras colonias del municipio de Emiliano Zapata. Así que los despedimos con un fuerte aplauso. ¡Ahora quiero que sigan teniendo sus boletitos! ¡Oigan! ¡Con más ganas para que salga su boleto a la rifa! ¡Adiós, Fergie! ¡Eso! ¡Esa es la...